El estudio de animación piloto presenta... ...había una vez un gallo y una gatita que se hicieron amigos... ¡Ay! De eso no es de lo que estoy hablando... ...amigos, dije... El gallito y la gatita... ...un cuento del pueblo Erza... Muy bien, amigos... ...así está mucho mejor... ...pero ¿qué pasa? ¿Otra vez haciendo de las suyas? Un día fueron al bosque... ...uno como este, bien tupido... ...para recoger algunas avellanas... ...fue entonces cuando la gata dijo... ¡Escucha, querido amigo! ¿Por qué no subes al árbol? ¡Me arrojas las avellanas y yo las recojo! Bueno, las tiraron y las recogieron... ...las tiraron y las recogieron... ...las tiraron y las recogieron... ...y cosecharon un montón... ...y al final... ...qué mala suerte... ...el gallito arrojó la última... ...la más pequeña avellana... ...accidentalmente... ...sin querer... ...dió justo en el ojo de la gatita... ...la gatita se sintió muy ofendida... ...y gritó... ...hermano gallo... ...te demandaré... ...¿quiénes se encargan del juicio? ¡Oh, cerdita la secretaria! ¡La cabrita! ¡Siempre de moda! ¡Tan encantadora y elegante! ¡Hermosa! Y el juez... ...es el oso goloso... ...el amo del bosque y el mandamás... ...¿y este? ¿Quién es? ¿El pastorcito? ¿Pero qué está haciendo en la corte? ¡Ah! ¡Como sea! ¡La gatita se queja! ¡Ese blibón del gallo es sevillano! ¡Un verdadero sinvergüenza es lo que es, su señoría! ¡Al igual que todos los otros gallos! ¿Por qué le pegaste a la gatita en el ojo? Preguntaron los jueces... ¡Fue culpa del avellano! ¡Me sacó los pantalones! ¿Por qué lo hizo? ¡Ey! ¡Esto no fue culpa mía! ¿De verdad? Dijo el avellano... ¡Todo fue culpa de la cabrita! ¡Mírenla! ¿Por qué me mordiste el año pasado? Yo aún era joven ¿Cierto? ¿Por qué? Si tú eres uno de los jueces Cuéntanos la verdad No ocultes nada Todo es culpa del pastor Él no me alimentó Él no me alimentó Él no me alimentó ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pero por qué? ¿Por qué no le pagas al pastor, oso? ¿Y tú, por qué, cerdita, destruyes siempre mi jardín? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajá! No hay nada aquí. ¿Y aquí? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? El almuerzo es realmente malo si no hay pan. Papito, no tenemos harina ni sal. Deberíamos ir a la ciudad. Deberías pedir prestado un carro a tu hermano. ¡Ey! ¡No lo dejes escapar! ¡Vamos! ¡Agárralo! ¡Ey! ¡Tu cerdo! ¡Se escapa! No me lo digas. Estás del lado equivocado. ¿Qué quieres? ¿A dónde vas? Al mercado de la ciudad a comprar harina y sal. Me gustaría usar tu carro. Harina y sal. ¿Sabes qué? Te acompaño. Vayamos juntos al pueblo. Me gustaría ir juntos. Vamos a ir en mi carro y con tu caballo. Seguro. ¡Vamos! 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 ¡Dulce corazón! ¡No tan rápido! Pero una piedra los hizo atascar. Se cayó una rueda. Y entonces los hermanos no llegaron a la ciudad. Tuvieron que pasar la noche afuera en el campo. ¡Gracias! ¡Por tanta suerte! ¡Ignat! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Adiós! ¿Ah? ¿Qué pasa? ¡Guau! ¡Hay un potrillo en mi carro! ¡Sí! ¿Hablas en serio, Inat? Bueno, potro. ¿No es así? ¡Ah! ¿Cómo puede ser? ¡Fácil! ¿De quién es el carro? Es tuyo. ¿Dónde está el potro? Debajo del carro. ¿Así qué? ¿Y qué? El potro es el bebé de la carretera. Es el bebé del caballo. Te estoy diciendo que es del carro. ¡Ja! ¡Eso es imposible! ¡Es mi potro! ¡Es mío! ¡Mío! 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 Entonces vamos a ir a la corte ya. ¡Ja! ¡Vamos! ¡Silencio! ¡Escuchen el juicio! De acuerdo con la ley de nuestro país adoptada y bendecida por la sabiduría de su majestad padre, Sar, nuestro beneficiario, el Tribunal Superior, confirma que un animal siempre nace animal, lo que significa que el potro mencionado nació de su madre, Yegua, por lo tanto, es único y legítimo, hijo del heredero presente. ¡Carro! Entonces la propiedad del potro finalmente se le da a Inad. ¿Cómo puede ser, gente? ¿Qué tipo de tribunal es este? ¿Dónde está entonces la verdad? Un potro nació de su madre, Yegua. Ah, justicia. Tu carro y el estado, rayos. Padre Sar. ¿Qué? ¿Sabes lo que puede pasar con esas palabras? ¿Ah? Córtenle en las cabezas. Ah, bueno, está bien, chicos. Veremos a quién pertenece el potro. ¡Silencio! Aquí está la orden del zar. El potro pertenece a la persona que resuelva el enigma. Deben ser tres acertijos. Deben resolver tres acertijos. Aquí está el primer acertijo. Bueno, ¿qué? ¿Qué es lo más gordo del mundo? Siguiente. ¿Qué es lo más rápido del mundo? ¿Y qué es la cosa más suave del mundo? Deben tener la respuesta mañana. ¿Cuál podría ser el más rápido y el más gordo? Palagueya, realmente no lo sé. Mañana será un nuevo día. Es el madrugador el que atrapa al gusano. ¡Levántate! El zar está esperando. Tengo respuesta a sus acertijos. Entonces, ¿lo resolviste? Sí, tu real ex-examajestad. Oh. Respóndeme, ¿cuál es la cosa más gorda del mundo? Su majestad real es su cerdo real, majestad. Sí. Oh. ¿Y qué es lo más rápido de la Tierra? Lo más rápido en la Tierra es el semental marrón de la majestad real. Eh, entonces, ¿cuál fue el tercer acertijo? ¿Qué es lo más suave del mundo? ¡Esa es tu cama real de plumas! ¿Y tú? ¿Qué dices? El más suave, su majestad, es una mano. No importa lo suave que sea tu almohada. Tu mano debajo de tu cabeza. Lo más rápido es un pensamiento, Padre Sar. ¿Eso es un pensamiento? Puede volar sobre el mundo en un segundo. Y lo más gordo es el suelo. ¿Qué? Entonces cómelo. De hecho, el suelo es el más gordo. Ya que la Tierra es la que le da la comida y la bebida a todo el mundo. Y da la luz a todo. Y todo lo que hay en tu mesa es un regalo de nuestra Tierra. ¿Lo pensaste por ti mismo? No, no. Fue mi hija. ¿Qué hija, ah? Como de este tamaño. Es pequeña. Ah, tan pequeña. Si es tan pequeña, ah, dile que venga acá. Asegúrese de que no esté a caballo, pero no a pie, ni vestido, ni desnudo. Y déjame pensar. Y que traiga, bueno, sin regalo y con regalo. Necesitamos un gorrión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ella es mi hija. Le dijeron que no viniera ni a caballo, ni a pie, ni vestido, ni desnudo. Sin regalo, sin regalo, sin regalo, pero con uno. Esto es para ti. Se fue mi regalo. ¡Guau! Una cosita tan pequeñita y ella le dolió al Zar. Impresionante. Tan pequeña, todavía tan inteligente. Soy inteligente, pero tú, Padre Sar, puede que tú también hayas nacido en el vagón. ¿No sabes quién dio a luz al potrillo? Qué vergüenza para ti. Echa un vistazo a ellos. Es hija del potrillo. ¿Hija del potrillo? Sí, eh. Oh, no. Padre Sar, por favor, ten piedad de mí. Ten, tómalo. ¡Ja, ja, ja! ¡Un carro con vida! ¡Ja, ja, 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 ja! Así que todo salió bien. El potro le fue dado a Kuzma. Los jueces al establo, por supuesto. Estaba mucho más ordenado allí. El mal debería quedarse quieto. Así que todo salió bien. La justicia siempre tiene la última palabra. Había una vez un rico molinero que vivía con su esposa en un pueblo. Tenía una gran granja. Vivían en prosperidad. El granjero estaba abarrotado de maíz. Pero era muy avaro. Ni siquiera compartirían la nieve en invierno. Una pobre anciana vivía cerca de ellos. Lo único que tenía la anciana era un pollo llamado Petrushka. 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 Ella se puso celosa y vio que sus gallinas no se comportaban como la de la anciana. Por la noche no se ve nada. ¿Por qué lo pusiste aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy cansado! ¡No fue mi esposa! ¡No fue mi esposa! ¡No! ¡No fue mi esposa! ¡Hola cariño! ¡Buenos días! Justo en ese momento la vecina vino a pedir prestado un poco de maíz. El molinero estaba confundido. Comenzó a gritar. ¡No tenemos maíz! ¡No tenemos nada para comer! ¡No tenemos maíz! 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 ¿Estás aquí? ¡No tenemos maíz! 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 El molinero le contó su problema y le pidió ayuda al herrero. El molinero le contó su problema y le pidió ayuda al herrero. El molinero le contó al tonelero sobre su problema y le pidió ayuda. El molinero no le gustó esta solución. No podría abrazar ni besar a su esposa. Así que el tonelero le recomendó ir hasta el final del pueblo a casa de una gitana. Quizás ella sepa de dónde viene el problema y qué hacer con él. Las cosas pintan mal, dijo la mujer gitana. Su esposa le ha robado el pollo petrusca a la anciana. Solo una cosa puede salvar a tu esposa y a ti también. Si haces una buena acción por tu vecina, ella te dirá la palabra mágica. La anciana preguntó al herrero y al tonelero cómo devolver su amabilidad. No te preocupes, dijeron. Bien, gracias. ¡Qué gente tan amable! Si le hace un favor a su vecina, ella te dirá la palabra mágica. El molinero confesó que su esposa le había robado el pollo. Le pidió a la anciana que los perdonara y prometió no molestarla más. Bueno, la anciana dijo, ¡Está bien que trajiste mi pollo petrusca! ¡Dios es tu juez! Ahora aquí hay un gallo y maíz para ti. Pide lo que necesites. Siempre serás bienvenida. La anciana estaba feliz. ¡Ahora tendré gallinas! ¡Gracias! ¡Gracias, querido vecino! ¡Gracias! ¡Gracias! Desde entonces, la esposa del molinero nunca robó. Y el molinero más nunca trató mal a su vecino. ¡Gracias! 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 Una familia trabajadora que vivía en el ancho mundo. Tenían una vaca llamada Burjonga y una hija llamada Cabrosa. Así vivían felices y no sabrían, pero la muerte llamó a su puerta. La muerte llegó y llevó a sus padres al otro mundo. Entonces Crochesca Cabrosca se convirtió en huérfana. Solo la vaca se quedó con ella. Mientras tanto, Bobilinka cabalgaba. ¡Oh, una vaca! ¡Qué bueno! ¡Es joven y sin dueño! La voy a llevar conmigo. Estaría bien una chica en la casa. Aquí está tu lugar. Bobilinka tiene tres hijas. Tuerta, dos ojos y ojos de árbol. Ella es Cabrochesca, una huérfana. ¡Ah! ¡Vivirá con nosotros! ¡Cabrosca! 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 Los padres miraron a su hija desde el otro mundo. ¿Cómo pudimos ayudarla? Cabrochesca, ahora la vaca es tu compañera. Cabrocheca, ahora la vaca es tu compañera. ¡Cabrosca! ¡Cabrosca! ¡Cabrosco! Cabrosca... Me golpearon, Bullionuska. No me des pan, no me dejes llorar. No llores, Bullionuska. Métete por mi oreja y sal por la otra. Nuestra hijita, Bullionuska, Bullionuska. ¡Bullionuska! ¡Cabrocheska se acaba de convertir en una belleza! ¿Por qué tienes las mejillas urbicundas? ¿Por qué esas trenzas tan largas? ¿Por qué los ojos brillan? Entonces pensó Bullionuska, ¿cómo se ha convertido a la niña en una belleza solo durante la noche? Parece que alguien la ayudó. Entonces le dio una tarea irrealizable. Tejido de lino. Encalado. Torcido en tubos. Rápido. Y envió a la tuerta a vigilar a la huérfana. Bullionka con sus hijas envidió mi belleza. Quieren agotarme. Me dio tareas irrealizables. ¡Cabruska! ¿Quién te ayudó a convertirte en una belleza? ¡Déjame, hermana, complacer tu cabello! ¡Ojo dormido! ¡Ojo dormido! ¡Sí! No llores, cariesca. Te ayudaré. Métete por mi oreja y sal por la otra. Bobalinka esperaba la respuesta que le iban a dar. Pero su hija tuerta no sabía nada de nada. Bobalinka le quitó la tarea y le dio cinco cestas de lino nuevas. Y envió a Dos Ojos a vigilar a la huérfana. Duerme, ojo. Duerme, Dos Ojos. Así que Dos Ojos tampoco sabía nada. Bobalinka se enojó y le dio más tarea a Cabroska. Duerme, ojo. Duerme, Segundo Ojo. Cabroska simplemente olvidó que la hermana menor tenía tres ojos. Entró por la oreja de la vaca y se encontró en el otro mundo. Entonces mamá y papá la estaban esperando allí. No estés triste, hija. Tu tarea está hecha. Nos veremos por última vez. ¡Cabroska! ¡Vi todo! ¡La vaca te ayudó! ¡Vamos a matar a tu vaca! No llores, Crochesca. No comas mi carne. Reúne mis huesos y entiérralos. ¡Vamos a matar a tu vaca! ¡Vamos a matar a tu vaca! Así que un manzano creció Por la mañana Mientras tanto Sedevich, un rey Cazaba en el bosque vecino Oh, qué manzano Córtalo, córtalo, córtalo Chicas, ¿quién me da un manzano? ¿Quién me da uno? Vamos, ¿quién me lo da? Córtenlo, córtenlo ¿Quién me da un manzano? Querido rey, ¿quieres una manzana? Domicela, trae tus vestidos y endredone Nos vamos al palacio Querido rey, no tengo nada Duermo sobre un trapo y me cubro con mis trozos Ay, 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 ay Ah, tengo muchos bienes Vente conmigo ¡Alto, Bribón! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Acariciabas una serpiente en tu pecho! ¡Sí! ¡Qué tipo de rey eres! ¡Nunca te habíamos visto por aquí! Cabrochesca y el rey vivieron mucho y felices. Entonces, en el otro mundo, los padres y la vaca Burjonka se alegraron por Cabrochesca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez, había un hombre y el hombre tenía un gato. El gato causó muchos problemas y era un glotón terrible. Ese gato no sirvió para nada excepto para daños. Finalmente, no pudo soportarlo más. Agarró al gato y se lo llevó al bosque. Lo más lejos que pudo para que el gato no regresara. ¡Ja, ja, ja! El hombre estaba tan adentro del bosque que incluso soltó y tiró la bolsa que tenía. Y corrió a la casa tan rápido como pudo. ¡Rápido como un guiño! El zorro pasó y vio la bolsa. Y sintió mucha curiosidad por ver qué había en ella. El gato estaba adentro muerto de miedo. Escuchó a alguien pisoteando fuera de la bolsa. Pensó en un zorro. Me llevaré la bolsa a casa y la abriré allí. El gato y la zorra se miraron y ambos estaban bastante asustados, pero muy curiosos. En todos mis años en el bosque nunca he visto un animal como tú. ¿Quién eres tú? Soy Kotafei Ivanovich. Me han enviado desde los bosques siberianos para ser gobernador. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¿Gobernador? ¡Mmm! ¡Gobernador! ¡Qué gran gobernador eres, Kotafei Ivanovich! Tal porte y tal uniforme. ¿Qué dices, Kotafei Ivanovich? ¡Vamos a casarnos! ¿Casarse? ¿Cuál es tu nombre? Soy Liza Veter Petrovna. Bueno, Liza Veter Petrovna. Está bien. Me casaré contigo. Así que empezaron a vivir juntos. Eran felices de día y de noche, cantando canciones y jugando a dar palmaditas al pastel. ¡Oh, mi pobre Kotafei Ivanovich! ¿Has tenido tanta hambre? Estabas corriendo. ¿Toda la noche tratando de encontrar algo para picar? Bueno, iré a buscar algo de comida mientras tú quédate aquí y reúne tus fuerzas. Pronto tendremos una vida rica. La zorra corría por el bosque recogiendo los hongos y mirando alrededor. De repente, apareció un lobo. Hola, zorra. ¿Por qué estás recogiendo hongos que no quieres comer? Bueno, yo no. Pero mi esposo, Kotavenovich, ama. ¿Qué Kotafei Venovich? ¿No has oído que nos lo enviaron desde los bosques siberianos para ser gobernador? Solía ser una zorra soltera y ahora soy la esposa de nuestro gobernador. Recoges regalos, pescado, mucha carne, ponlo en el claro y escóndete cerca. Quizás Kotafei Venovich no se dé cuenta de ti. Es pequeño, pero tiene mal genio. Y si algo no sale como quiere, puede destrozar a alguien. ¿En pedazos? ¡Guau! Y luego la zorra fue a recoger bellotas. ¿A qué? ¿A qué te refieres? Con marido. ¿Z-Zorra? Mmm. No son para mí. Son de mi marido, Kotafei Venovich. ¿A qué te refieres? Con marido. Porque nos fue enviado desde los bosques siberianos para ser gobernador. ¿Podrías pasarme esa bellota que no alcanzo? De ninguna manera, escucha, zorra. Quiero, quiero ver a tu gobernador. Recoge algunos regalos, pescado y carne, y ponlo en el claro y escóndete en algún lugar cercano. Tal vez Kotafei Venovich no se dé cuenta de ti. Es rápido e implacable. De ninguna manera. Ojalá. Ojalá. Querida zorra, ¿qué quieres? Necesito algunas frambuesas para mi marido Cotafé Cotafé Ivanovich, quien nos fue enviado desde los bosques siberianos para ser gobernador Muéstrame Es pequeño, pero con un temperamento muy desagradable puede hacerte pedazos ¿En pedazos? Por favor, ayúdame Recogiste algunos regalos, algo de pescado y carne y lo pusiste en el claro Y luego escóndete lo mejor que puedas Entonces tal vez Cotafé Ivanovich no te haga daño ¿Estás aburrido, Cotafé Ivanovich? Te traje algo de comer ¿No te gusta? ¿Quieres algo delicioso? Pronto lo tendrás Animales grandes a punto de llegar con regalos No te asustes, te echarán un pequeño vistazo y seguirán su camino sin que nadie haya visto un verdadero gobernador en nuestro bosque De ninguna manera A humillarnos ante la zorra hay su marido Cállate, puedes irte y meterte en problemas No nos metas en problemas, la zorra dijo que nos escondiéramos De ninguna manera De ninguna manera ¿Pues viene el gobernador? Ningún cuerpo, quizás deberíamos darle una señal Oye, oye, detente Corre hacia la zorra y dile que hemos venido con los regalos Ven con Cotafé Ivanovich Me dijeron que les dijera que han venido con un regalo y que pueden salir De ninguna manera De ninguna manera Bien, ¿ellos vienen? Parece que sí ¿Cómo es él? ¿El gobernador? Es un poco pequeño Vamos Cotafé Ivanovich No te enfades con ellos Te trajeron deliciosos regalos Ahora tendrás tu delicioso relleno Y entonces tal vez no estés tan enojado Y si no te gusta el banquete Puedes comértelos en su lugar ¡Ey! Oye, oso ¿Qué está pasando? No puedo ver nada Es un desastre Está maullando, maullando Me preocupa que venga por nosotros ¿A dónde vas, liebre? ¿Cansado de la vida? No puedo soportarlo más Me busco a mí mismo No puedo soportarlo más ¡Suscríbete al canal! ¡Corre! ¡Corre! El gobernador te hará pedazos y se lo dirá a los demás para que nunca lo hagan enojar a Cotafe Ivanovich tampoco. ¿Qué paliza les dice Cotafe Ivanovich? Lo recordarán por mucho, mucho tiempo. Y desde ese día, el gato y la zorra vivieron una vida rica y feliz. ¡Vienen! ¡Vienen! ¡Ellos traen los regalos! ¡Están viniendo! ¡Están trayendo su presente! ¡Ahhh! ¡Me ayuda! ¡Ahhh! 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 ¡Come esto, matón! ¡Ah! ¡Qué casa tan bonita! ¡Oh! ¡Casa de cabra! ¡Ey! ¿Hay alguien ahí? ¡Oh! ¿Paredes de panqueques? ¡Oye! ¡Cucú! ¿Un horno de queso? ¡Oh! ¡Qué delicioso! ¡Ah! ¡Oh! ¡Por el centero vamos las cabras maravillas! ¡Con brazos y piernas! ¡De belleza sin igual! ¡Somos cabras y estamos aquí! ¡Como libélulas! ¡O como polillas! ¡Tan tiran, tan tiran! ¡Tan tiran, tan tiran, tan tiran! ¡Si viajas por el mundo! ¡Y no encuentras nada igual! ¡Si viajas por el mundo y no encuentras nada igual! ¡Tan tiran, 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 tiran! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién destrozó nuestra dulce casa, eh? ¡Vamos ahora mismo a encontrar a este villano y pisotearlo! ¡Agarró unos cuernos! ¡Oh! ¡Debo esconderme! ¿Dónde me escondo? ¡Aquí! ¡Ustedes miren dentro de la casa! ¡Yo me quedaré aquí! ¡Eso haremos! ¡Hola! ¡Ajá! ¿Por aquí? ¡Sí! No hay nada aquí. No hay nada aquí. Y absolutamente no hay nada aquí. ¡Se comió todo y se fue! ¡Necesitamos arreglar la casa antes de que el sol se vaya! ¡No usamos troncos y tampoco ladrillos! ¡Nosotras construimos con panqueque y panecillos! ¡Y todas sabemos que hay una gran ventaja! ¡Es muy agradable! ¡Y llena de sabor! ¡Tran tiran, tran tiran, tran tiran, tiran! ¡De panqueques y queso! ¡Nuestra casa hecha está! ¡De panqueques y queso! ¡Nuestra casa hecha está! ¡Tran tiran, tran tiran, tran tiran, 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 tiran! Amigas, ¿y si ese ladrón vuelve? ¡Vamos a mantener una vigilancia estricta! ¡Vamos a mantener una vigilancia estricta! ¡Chicas! ¿Oyeron eso? ¡Spacey! Duerme como un tronco. Bueno, eso pasa con los que comen en exceso. Vayan, vayan, chicas. No voy a permitir que ningún enemigo pase por aquí. Sí, si no me equivoco, ella va a estar dormida en dos minutos. No hay nadie por aquí. Y nadie aquí. ¡Uf! ¡Uf! Tengo sueño. Bueno, el tiempo se detiene. ¡Oh! ¡Tengo una idea! Bye, 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 Yuski. El sol se ponía sueño pesado, dando la bienvenida a una canción de cuna de cabra. Duerme los ojos, duerme los cuernos, duerme las cuatro pasas. ¡Adiós, cabras! ¡Gracias a usted, casa! ¡Aaaaaaah! ¡Oh, no! ¡Qué hago! Bueno, bueno, cabra, con que ningún enemigo va a pasar. Y yo digo que ahora tendrá que reparar la casa. Ya lo arreglé. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Chicas! Chicas, en mí pueden confiar. Lo que prometo, lo hago. Y lo que no confío es en esa presunción. ¿Qué? ¡Qué! ¡Ah! ¡Eres hermosa! Bye, 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 Yuski. El sol se ponía, sueño pesado, dando la bienvenida a una canción de cuna de cabra. Duerme los ojos, duerme los cuernos, duerme las cuatro patas. ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Qué tonta! Sí, como era de esperar. Chicas, solo se me cerraron los ojos, no sé cómo pasó. A la pared le falta un panqueque. Esto no tiene sentido, idiotas. ¡Yo voy a vigilar mientras se trabaja! ¡Vayan, idiotas! ¡Vamos! Vamos a escondernos, a ver qué pasa. No veo nada. Bye, 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 Yuski. ¡Ah! El sol se ponía, sueño pesado, dando la bienvenida a una canción de cuna de cabra. Duerme los ojos, duerme los cuernos, duerme las cuatro patas. Ahora mismo. ¡Ajá! ¡Te tengo! Pero, chicas, es solo una niña. Sí, pero se metió a la casa sin permiso. ¡No! ¡No, señoras cabras! ¡No es lo que ustedes piensan! ¡No tengo la intención de nada malo! ¡No tengo casa! ¡No he comido ni bebido en tres días! ¡Y sus cuernos me asustan! ¡Perdónenme, por favor! ¡No dejo a dónde ir! Comiste nuestra casa y nos engañaste. ¿Y ahora quieres vivir con nosotras? ¡No me parece! ¿Y comiéndose la casa? Eso no me parece tampoco. ¡Y vete mientras tus huesos aún estén intactos! ¡Ah! ¿Será que nos ocupamos de la pequeña niña? ¡Ah! ¿Qué están planeando estos matones? ¡Lobos! ¡Veo lobos! ¡Vamos, cabras! ¡Apúrense! ¡Corran por tus vidas! ¡Ah! ¡Al ataque, chicos! ¡Corre como nunca, Nia! ¡Fuera de aquí! ¡Así que tú eres la heroína de la noche! ¡Guau! ¡Eso fue genial! ¡Eres nuestra heroína! ¡Ahora quédate con nosotras, por favor! ¡Suscríbete al canal!